Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a tu canal de Infocomputer con una nueva review, que vamos a ver hoy este All-in-One, el Dell 3030. Vamos a ver qué es lo que tiene, que es muy sorprendente y guarda muchos secretos. Así que nada, vamos a empezar a verlo. Pues como ya habéis visto, es bastante pequeñito, muy, muy, muy pequeño, puede caber en cualquier sitio. Si no quieres tener ahí todos los cables en una tienda, por ejemplo, donde te haga falta, pues ahí lo vas a tener. En concreto, mide solo 32x49x7cm, que ya ves que quitas la caja registradora y te cabe el ordenador ahí delante. Y también tiene una pantalla bastante grande que es de 19 pulgadas, o sea que vas a poder ver y trabajar y hacer todo en esta pantalla. Este All-in-One viene con configuraciones en un procesador Intel de cuarta generación, que básicamente vas a poder tirar cualquier programa de ofimática para trabajar en una oficina, en una tienda, lo que te haga falta, vas a poder sin ningún tipo de problema. Y viene equipado con hasta 16 GB de memoria RAM en formato DDR3. También cuenta con almacenamiento, que en este caso es en formato SSD, que ya sabes que puede ser muy rápido, mucho más rápido, más sencillo, más fácil de trabajar con varios archivos al mismo tiempo. Te va a dar una velocidad que los HDD no te pueden ofrecer. Pero bueno, al tener un SSD no vas a tener este problema. También por la parte de los laterales y la parte trasera encontramos los puertos. Tenemos dos puertos USB 3.0 en el lateral y cuatro puertos USB 2.0 en la parte posterior. También tiene un puerto RJ45 para el cable de internet, un puerto VGA y una conexión para auriculares. Todo esto también acompañado de una conectividad Wi-Fi, que ya viene integrada también, y una cámara web HD, por si tienes que hacer una videollamada, también tiene la cámara integrada. Que además en nuestra web también lo puedes encontrar con teclado y ratón incluido. Así que es un todo en uno, que literalmente lo tienes todo en uno. Te lo llevas con el pack y ya directamente te pones a trabajar. Así que bueno, ya sabéis, si os interesa podéis escribirnos, mandándonos un mensaje, un correo electrónico, venir aquí, llamarnos a la puerta, entrar por la ventana, lo que os haga falta. Que vamos a estar encantados de ayudarnos y de responderlo como siempre. Por cierto, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que queráis. Estamos nosotros, hasta en Pinter. Así que bueno, nos vemos muy pronto, un besito muy grande y chao.